Hola a todos gente, aquí Priyados, estamos aquí en un nuevo video de mi canal y como veis estamos aquí en Minecraft, toma, y como veis estamos aquí en nuestra pedazo de casa que no podemos ni saltar, es que tío, de verdad me cago en tu vida, ya puedo saltar, y bueno, y como queríamos explicaros una cosita, no me has rompado esto, madre mía, queríamos explicaros una cosita, es porque estuvimos mirando, hemos estado mirando lo de las mochilas y tal, el tema de las mochilas que pasaba, y bueno, me encontré un mod de mochilas que lo que he hecho es botar los dos antiguos y poner este, creo que es el mismo que teníamos, pero más actualizado, y al parecer ahora sí que funciona, así que guay, ¿no? Sí, bastante guay, perfecto, de la vida, lo que voy a craftear otra mochila, si no te importa, porque esta es la unidad que tenemos y yo quiero una que funciona, ¿sabes? Vale, y no solo esto, sino que te voy a craftear una ampliación de la mochila, ay mierda, bueno, que va a ser la ampliación antes de la mochila, espérate, ¿cómo era la mochila? Vale. También te digo que esto va un poco raro, ¿no? A ver, esto cómo va, simplemente abrir el inventario. Mira, perilla, perilla, sí, toma. ¿Qué? Mira, eso lo metes dentro de la mochila y creo que tienes que hacer clic derecho, o shift clic derecho, o algo así. No, clic derecho, ya está, clic derecho. ¿Sí? Y ahí tienes la mochila más grande, ¿verdad? Sí, y no solo la mochila, ¿eh? De nada, perilla. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy, David? Ahí estamos. Eh, hoy, no lo sé, dímelo tú. ¿No lo sabes? Pues yo voy a explicar. No, 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 lo voy a explicar yo. Bueno, no, te voy a dejar a ti, te voy a dejar a ti esta vez. Venga, hazlo. ¿Me vas a dejar? Pues mira, yo lo que voy a hacer es craftear un pico de obsidiana, vamos a picar obsidiana y vamos a craftear herramientas de obsidiana, que están bastante chetas y armaduras y cosas muy guays. ¿Te parece? Me parece, ¿me das el pico? ¿Le quieres picar tú a obsidiana? Obviamente. Yo es que soy feliz picando obsidiana. De hecho, yo nací para picar obsidiana. Mi madre me parió y me dijo, hijo, pica obsidiana. Y no volví más a casa. No seas tú obsidiana de Gales, ¿no? No. Y ya está. A ver, te digo que el agua este no me hace gracia, ¿eh? Es que me estamos... Oye, ¿este agua? ¿Dónde viene? Bueno, no sé. No tengo más. Mira, ahí se va a quedar. Así que eso, vamos a picar todo. Estaría bien, de hecho, que... ¿Cuántos diamantes tenemos? Eh, diamantes. Eh, los que... Eso sí, dos más. Solo tenemos dos más, ¿en serio? Yo creía que teníamos más diamantes, tío. Pues no teníamos cinco, hemos gastado ahí tres. Vamos a tener que ir a una... a una dungeon. ¿Queréis hacer una mina hoy? Ah, una dungeon. ¿Quién? ¿Quién? No, no, una dungeon. Bueno, pero primero nos tenemos las armaduras de obsidiana, ¿no? Quizás. Claro, pero yo lo decía para que me ayudaras a picar obsidiana, porque picando yo todo... Ya, pero ¿sabes qué? Solo tenemos un pico, ¿no? ¿Por eso? Y no sé tú que querías ir a picar, así que yo te dejo ahí felizmente picando. Si quieres, pico yo. Y tú haces otras cosas. ¿Quieres hacer otras cosas, Perilla? Estaría bien. Estaría bien. Sí. Espérate un segundo, que estaba buscando una cosa que no encuentro. Bueno, que no encuentro lo que no tenemos directamente. No es que no lo encuentre, es que no hay. ¿Esto qué mierda es? ¿Quieres picar tu obsidiana, entonces? Cuando vengas te doy el pico. A ver, hombre, no es que quiera, pero yo le iba a picar porque tú tienes la cámara y la gente se va a aburrir viéndote picar obsidiana, ¿sabes? Pues sí. Ahora vienes y te doy el pico, toma. Te voy a picar unas cuantas de mientras y ya está. Así me da para graciar algo. Que la gente lo vea. Vale. Un segundo, que estoy intentando pintar. Vale, he pintado mi mochilla de amarillo. Vale, así no la confundo. Algo bastante tocho. Vale. ¿Me vas a dar el pico? ¿Dale el pico? Está aquí, está aquí. Ven aquí. ¿Dónde? En la daña donde va. Ah, vale. Picaros y ya, ¿no? Hecho, tío. Ah, uh. Toma, te doy el pico. ¿Te tienes que picar dentro del agua, en serio? No hay otro sitio para picar, vaya tío. No hay otro sitio. A ver, os voy a enseñar qué quiero hacer. Para empezar necesito palos. Y no hay palos, ¿verdad? Yo tengo dos. Aquí hay palos de sobra. Hay madera, madera. Y ahora hacemos así. Mira, mira, mira. Mira de esto, mira de esto. Así de fácil. Vale, no. Ah, vale. Es con esto, es verdad, es verdad. Y ya está. O sea, de un bloque de obsidiana se salen nueve de estos. Nueve lingotes. Y con dos lingotes tenemos una espada obsidiana que es mejor que cualquiera, tío. Es mejor hasta una que de diamante. O sea, esto es la leche. Esta espada la toma por saco. Ya está. Yo creo que está bastante chito este mod, la verdad. Está bastante chito este mod. Yo no sé si lo veo viable, pero yo, bueno. No sé si es justo, pero bueno. De momento vamos a usarlo. Y si la gente dice, eso está muy chito, chicos, pues lo quitaremos. No, no. Yo no voy a quitar nada. A ver, y ahora aquí tenemos otras cosas que son, eh... Bueno, aparte del pico obsidiana y el esto obsidiana. Que no sé si va a verme el pico. ¿Me hago el pico? Hazte lo si quieres. Supongo que funcionará como uno de diamante. En plan, ¿podrá picar obsidiana y diamante, no también? ¿Es posible? O solo duración más. No lo sé. Habrá que probarlo, no. Haz uno y probamos. Vale. Pues ya tengo un pico de obsidiana. Te hago una espada también, ¿no? ¿A ti? Sí, por favor. ¿Y otro pico? A ver, no sé cuánto has picado, lo que te dé. Bastante. Bastante. A ver, armaduras. Os enseño. Mirad la armadura. Tiene una cantidad de protección superior al diamante de la leche. O sea, tiene... O sea, de protección me refiero de duración. 1408 de duración. 1300 y pico. O sea, tiene un montón de duración. Y aparte, tiene un poco más de defensa, la verdad. Y tiene protección contra explosiones, en teoría. Y tiene... Sí, no lo hemos probado, pero tiene protección con las explosiones. Que es la Blast Prof 2, esta que leéis. Lo tienen todo. O sea, que esto está chetadillo. A ver, ¿esto cómo se hace? Ah, ostras. Espérate. ¿Tienes la piedra compresa esa? No, pero puedo hacer. ¿Por qué? La espada igual es el otro mod, ¿no? No, necesito cuatro... Cuatro bloques de piedra... Ah, ¿esto se hace con coverstone? Sí, con coverstone y andesita, creo que es. Y diorite. Y andesite. ¿Diorita o diorite? A ver, tendremos aquí, ¿no? Lo que ponga ahí, yo creo que es andesita. Pero si es diorita, pues sea diorita. No, no, con cualquiera se puede hacer. Con cuajenado. Ah, pues no uses la andesita, que es lo que hacemos en la casa. Usa diorita, ¿qué hay en casa? Pues yo no veo la diorita en ningún lado, ¿eh? Está, está ahí. En el último cofre, creo que está. Sí, sí, ya la tengo, ya la tengo. Pero ahí también te digo que hay más andesita que diorita, ¿eh? Chica, pero es que la andesita lo usamos para hacer la casa. La diorita no lo usamos para nada. ¿No tenemos coverstone, en serio, macho? Bueno, puede ser. Es la hora de... Toma, tengo, tengo, bueno, tengo once solo. Bueno, voy a probar el pico, ¿no? A ver, voy a mirar el de metal como funciona. Esto así. Esto es un pico de metal, picando piedra. Ahí lo silla. Hombre, es bastante más rápido, ¿eh? A ver, te lo digo. Esto es de obsidiana, es la leche, tío. A ver, también te digo que la armadura se está bien, pero tampoco es la polla, ¿eh? La de obsidiana. Hombre, es mejor que el diamante, ¿eh? No. ¿No? Sí, no. ¿Cuál estás mirando tú? No, ahora el diamante te da 8 de armadura y esto te da 5. O sea, que está bien, pero no está poco aquí. A ver, espérate. ¿Cuál estás mirando tú? Ah, me ha salido la mala. Me ha salido la mala. Ah, no, es que la que estás haciendo con bloques. Ah, vale, vale. Estás haciendo la mala, tío. Vale, sí, pues sí, he hecho la mala. Esa es la característica que tienes que dura incluso más que la otra, ¿eh? Dura un montonazo. Mira la duración. Pero claro, la protección es totalmente lamentable, ¿sabes? Sí, sí, eso sí. Por eso te digo, la otra sí que está chetada, ¿eh? Realmente lo digo. Esa no, esa es. Seguir reinforced obsidian, que se hace con compressed stone, vale. Toma, esto es una mierda, ¿eh? La mina esta que tenemos de aquí. Hombre, pues tampoco es que sea la hostia, pero ahí está. A ver, yo voy a fabricar la compressed stone esta, que la tengo ya, para fabricar. Vale. Esto como era, a ver, y ahorita sí, y aquí cobres stone, ¿no? Ahí. Compres el stone, vale. Pues entonces, hago bastante, ¿no? Esta. Sí, porque creo que salen de cada nueve, te sale uno de compressed stone, así que tampoco te creas tú que es. Pues... Cada vez que es barato de conseguir, porque picas aquí un poquito y lo tienes, pero vamos. Sí, pero tampoco te creas que tenemos mucha grandecita esta, ¿eh? Que no uses la grandecita. Yo no uses la diorita. Di ahorita, di ahorita. Pues aquí hay más, yo estoy picando diorita ahora mismo. Vale, a ver, pues coge, coge dioritas. Esto por aquí, esto por aquí. Y esto ahora, ¿cómo era? ¿Así? Vale, y nos sale un reinforce de obsidian. Uff, pues se hace falta bastante diorita esta, ¿eh? Ya. Haz, 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 haz esto, las compressed stones. Porque esto me pide, me pide dos. Dos reinforce de obsidian. Uff, la verga. Solo tengo cinco de compressed stone. Otras dos reinforced. ¿Tienes un poco más de cobres stone, perilla? Otras dos reinforced. Hacen falta un montón de reinforced, tío. Si quieres tú, toma. Hombre, para una full armadura, sí, claro. A ver, no es, tampoco es. O sea, es barata, pero gostosa. ¿Sabes a lo que me refiero? Para conseguirla. ¿Esto qué es? Ah, esto es la diorita. Bueno, cogemos diorita también, tío. Maldada, tío, la usamos. Si hay muchas, se coge. La diorita, sí, te he dicho que diorita coge. Hostia, lo que me falta a mí es obsidian ahora mismo. ¿Y esto? Granito. El granito no hace falta, ¿no? No sé. Tú eres como un granito del culo. Y tú eres como un tonto, pero sin el cómodo, ¿sabes? Es bastante mejor este pico, ¿no? Joder, ¿le has probado? Aún no, ¿no? No, porque no me lo has dado. Me has hecho uno y no me lo has dado. Ya, de verdad. Entonces, ¿qué coño quieres, tío? Ya, esto es carísimo de hacer, tío. Me caigo, tío. A mí me hace esto que la gente no me va a craftear porque soy más torpe, tío. A ver, señor torpe. Toma tu pico y tu espada. Y toma, el bloque esto, o sea, bloque. El pincote. Mejor esta espada. Esta espada es mejor, sí. Es bastante mejor. Y tiene una durabilidad bastante grande, ¿eh? Más que la armadura, incluso. Joder. ¿Dormimos, perilla? Vale. Me están entrando rayos lunares, ¿eh? Por la cabeza. Me parece bien. Te he visto ahí para que te ventiles un poco. Madre mía, loco. Ahí voy a picar más mierda de esta, tío. ¿Dónde estaba la cueva? ¿No hay más? ¿Más, tío, ni de esta? Sí que había más, tío, pero... Joder, macho. Para hacerlo completo creo que no nos va a dar. Para que nosotros tengamos full de todo, no. Pero bueno. Ay, Dios. Ahora vamos, tranquilo, tío. Pero es que empezaban a generar... Dame, dame, dame. Y solo nos faltan aliadas, ¿sabes? Dame compresores de eso. Toma. Joder. Esto sabe beberá. A ver. Me cago en tomelias. Toma esto. Toma esto. Y de nada. Yo le he dado 40 de diorita. Madre mía. A ver. ¿Y qué me voy a hacer yo? Los pantalones. Tengo dos para hacer ya pantalones de esto. Tengo pantalones. Y ahora necesito hacer esto así. Con preset. Y tengo otra. Luego tengo esto por aquí. Pim, pam, pum. Hay de atún. Esto era... Esto. Ah, con... Tú, tú, que con stone también sirve. O sea, la piedra cocinada también se puede hacer con piedra cocinada. Cobberstone y piedra cocinada, ¿entiendes? Sí. Toma, pero ya te tiro cosas, ¿vale? Eso es para que te hagas la mochilla más grande. Te tiro un par más. ¿En serio? Sí, porque tengo la mía al máximo. Oye, no te darás cobberstone, ¿no? Por ahí. No, cobberstone no me me queda. Pues estaría bien que fuera a picar un poquito de co... Joder, tío. Pero ¿cómo habéis tan lento? Yo me he hecho toda la armadura y tú aún estás picando. Eres uso de esferilla. Soy bastante lento, la verdad. Bastante, ¿sabes? El casco es un motor 2. Así. A ver. También tengo una pala de estas por si acaso. La respiración 2. Voy a guardar el casco este, ¿no? Aquí. Tal vez. ¿Quieres parar con eso que me asusta, tío? Lo sé, por eso lo hago. ¿Qué más me voy a hacer, tío? Cobberstone, tío. Cobberstone. Azada de obsidiana, pico de obsidiana, hacha de obsidiana. ¿Esta hacha es distinta? ¿Cómo? Ahí creo que hay dos... Ah, no. Pues es la misma, porque se ve el dibujo distinto. Bueno, no sé. Nada, no te rayes. ¿Y el arco de obsidiana se hace? Vale. Ah, pues voy a hacer un arco, tío. ¿Te hago un arco, perilla? Sí. Es fácil, ¿no? Es con lingotes, ¿no? Con lingotes, sí, sí. Lingotes y hilo. Las armas son súper fáciles con los lingotes, tío. Sí, los lingotes están OP. Vale, pues esto lo tengo por aquí. ¿Qué te hace falta? Cobberstone. Estoy pegando Cobberstone, ya. Si me quieres hacer TP, estaría bastante bien. Vale, hola. Pero, no, aquí no... ¿Es donde estaba? Me has hecho que te hagan TP. No me has hecho donde. Joder. Ahí. A ver. Cosas varias. Pero si me has dado dos mejoras más. Sí. Dos más. Joder, tenemos la mochila gigante ya. De nada, ¿eh? Pues si es la mía. La mía es más grande aún. La mía está al máximo. Por eso te la he dado. No porque sea buena gente. De hecho, me has dado un arco, tío. Sin flechas. Joder, encima. Dame aquí de flechas. De hecho, voy a ver si puedes hacer alguna flecha. Dame aquí de los pies. ¿Teníamos algo de pedernal? Dos reinfortes me quedan, tío. Me cago en todo. Tres plumas. Tres plumas y no tenemos pedernal. Vale. Espérate, ¿igual se pueden hacer algo flechas con noobsia, no? No. Hay tipos de flechas diferentes. Eso sí, grote. ¿Qué? Ha flipado, ¿eh? Sí, pero... ¿What? Hay flechas un poco raras, ¿eh? ¿Y esto qué es? Sí, hacen cosas raras. No sé. Stings y narrow. Esto es para extinguir un fuego o algo. Flechas de diamante. Sí que me queda una. Bueno, bueno, bueno. Pero ya esto ya haré yo... Tienes unas flechas que vas a flipar. Ahora no. No, porque son carísimas. También te digo, podrían haber hecho ventanas en la casa. Pero, claro, has gastado todo el cristal en poner el techo a dos bloques de altura. Vale, tela. ¿Ventanas? ¿Eso qué es? Pues lo que utilizas para jugar a Minecraft, ¿sabes? Windows. Vale. Bueno, es que... Es que... No sé por qué pregunto, ¿sabes? O sea, el tonto soy yo por preguntar, ¿sabes? Pues sí, la verdad. Mira, lo han hecho... Bueno, da igual. Venga. Está así. Ya está. ¿Está bien? ¿Ya tienes? Voy full obsidiana. Enhorabuena. Enhorabuena, gracias. ¿Has quitado el...? No. ¿El que he quitado? Me pregunto, ¿el momento he cortado los árboles? Porque no se me ha cortado, pero ya se me ha cortado. No, no, no. ¿Para qué voy a quitar eso? No sé. Tengo una duda. ¿Si hago esto? Vale. Bueno, David. Ya estamos con el kid obsidiana, ¿no? Hola, ¿puedo pintar otra vez la mochila de otro color? Qué guay. Eh, sí, perdona. Muy bien. Me parece muy bien lo de que pintes eso, eh. Pero... Pero no me interesa, la verdad. Así que... No, me interesa porque ya veas como si nos cambien las mochilas o algo, tío. Que así ya me lo vuelo. Lo que te iba diciendo. Necesitamos... Eh... Metales. Así que... ¿Sabes por qué? Quiero hacer un... Generador, chaval. Un generador. No. Por generarme esta perilla. ¿Y qué nos hace falta? No, pues hemos dicho que íbamos a explorar antes, ¿no? Eh... Hace falta una machine block, creo. Necesitabas para el generador el árbol este raro. Sí. Hay que buscar... Hay que... Explorar. Mundo. ¿Qué te parece si exploramos un poco? Me parece de lujo. Voy para acá a dejar... Es que he estado cogiendo madera. Porque como tú no haces nada, pues ya hago yo algo, ¿sabes? Vale, vale. No, no, no. Si me parece... No, no. A mí me parece genial. Ya está. Yo solo quería compartir mi opinión. Contigo. Vale. Hostia, tío. ¿Vuelven a estar todos los cofres llenos? No puede ser, tío. Pues sí, puede ser. De hecho... No puede ser, no. Es. Exacto, es. Es increíble, pero es. Vale. Bueno, pues... Uy, mi experiencia era este, vale. Ahora tenemos el inventario casi infinito. Pues sí. Está distraigo al lado. Sí. Sí. Bueno, ¿hacia dónde explodamos? Espera ya. Hacia el un lado. Vamos a ir hacia... Hacemos un barco. Lo veo. Yo lo veo. ¿Tú lo ves? Venga. Pero ¿sabes qué veo mejor? Sí. Marcar la casa. Yo lo tengo marcado. Pero yo no. A ver. ¿Cómo veis con la U, no? Sí. Casa de mierda. Confirma. Ya está. Sí. ¿Dónde estás? Me cago en tu vida, tío. A ver, ven pa' acá. ¿Y mis vacas? Yo no... Yo no la he matado. Eso que quede claro. Traje dos vacas aquí. Me cago en tu vida, tío. Que yo no he matado a ninguna vaca, tío. Me cago en tu puto servidor. Eso sí. Ven pa' acá. ¿Quieres venir? Estoy yendo. Hay una araña ahí lavando. Hola, qué guay. Sube. No puedo. Ahora. Sube, sube. ¡Eh! ¡Nube! ¿Hola? ¿Qué es esa araña ahí? ¿Lo matará? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? Todavía por lo de aquí. No, no, no quiero ver lo que es eso. ¿Qué es por aquí? ¡Vámonos de aquí! Yo tengo curiosidad. Yo lo... Bueno, dicen que la curiosidad ha matado al gato, así que... Sí, sí, tú tira pa'lante. Hacia el... Hacia el este. Hacia el este. Eso... Eso es el sur. Ah, hacia el este, vale. No, es que yo... Había tierra. Yo quería ir a la tierra, ¿no? Tierra a la vista. ¿Pero hay tierra? Bueno, vale, para vamos más lejos. Uy, ¿y eso? Eso es petróleo. Eso yo sí, hacia... Uy, va. ¿Y eso, tío? Eh, ¿tú te acuerdas como decías para que remáramos los dos, pero ya no? No. Tienes que darle al shift. Es imbécil. Para quien no nos lepa, una vez estuvimos jugando al Minecraft original, o sea, sin... sin mod, plan de base. Y... ¿Hola? Hola. Se ha quedado pillado, ¿eh? Server, ¿no? No, yo estoy arregatando. Pues yo no tengo parado. Ah, pues igual, de repente, no es fecha. ¡Uelo! Me la ha quedado un montón para atrás. ¿Te estoy diciendo? ¿Funciona a ti? Ahora, ahora sí. Vale, vale. Y lo que iba diciendo, pues estamos jugando al Minecraft normal sin mod, y el gracioso, pues, me dijo que pulsara el shift, que corría más. O sea, que remábamos los dos en el barco. Y yo, como no tengo ni puta idea, básicamente, le di al shift, porque como esto es nuevo, desde que yo jugaba, no se podían meter dos en el barco, pues yo le di al shift, y me he caído para abajo de la barca. Estoy viendo un poblado, ¿eh, David? Sí, es lo que estoy... ¡Ula, de puta madre! Vale, pues vamos para allá. ¿Qué has dicho? Que está muy lindo, pero bueno. Oye, hay una dungeon ahí, ¿no? Eso es tierra, ahí... Eso parece. Por eso estaba venido para acá, por la de la dungeon, pero no parece que se haya generado bien. No, lo que parece es que esto va un poco laqueado. ¿Por qué no me deja bajar esto? Está puente a quedar parado, está puente a quedar parado. Pero vaya. Bueno, que también es verdad que cuando genera mapas, normal que vaya un poco mal, porque tiene que generar muchas cosas. Sí, sí, está generando un montón de cosas. Hay más con la daño que ese ahí, ¿sabes? Va, esto que no es normal. Ahora sí. ¿Cómo se baja? Con el shift. Ah, es verdad. Sí, ya que vamos a ver. Sí, que no, no me acuerdo nada. No sé si se da dungeon iguales subterráneas, ¿sabes? Se ha generado solo la parte de arriba. Puede ser subterránea. ¡Vamos a la aldea! ¿Hasta hay algo para comprar, Perilla? No. Teníamos... ¿Quién ha dicho que vayamos a comer, Perilla? Lo que vamos a hacer es robarle, tío. También, también. Pero bueno, oye, si algunos... Ellos nos pegan lastimadas, pero alguna puede ser interesante. Creo que me está lagueando aún esto, ¿no? Sí, te veo parado. Venga, hasta luego. Hola, es que mira que parece la dungeon ahí, Perilla. No, no me extraña que haya pegado a este lagazo, tú. Ahora entiendo. O sea, ha pegado un lagazo al servidor que no es normal. Dios, ¿qué es eso, macho? Tenemos que ir ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora iremos. Déjale que se acabe de generar porque está esto aún que flipas. Hay cofre, Perilla, aquí, ¿no? En la herrería esta. ¿Esto qué es? ¿Esto es metal? Un furtique lagueado porque me habría cargado el cofre. ¡Uy, lo! Hierro y oro. ¿Quieres verlo, Perilla, el cofre? David. No, me parece que no. Te has caído en algún sitio, ¿verdad? Sí. Te has visto bajar para abajo. Sí, sí, sí. ¿Me haces temer? No, no, espérate, quiero verlo. No, me he caído aquí abajo. A ver. Pero, tío, ¿cómo? ¿Pero qué coño? Muy bien. Pues eso. Mira, mira, lo del avestruz, tío. Los libros estos hay que cogerlos, Perilla. ¿El libro o la librería? Tenemos el touch, capa. No tenemos el touch. Se me ha roto el lacha, tío. A ver, ¿quién lleva los libros? Porque vamos a... Ah, bueno, tenemos un montón de espacios. No, no, me he tirado ahí el libro. Es verdad, sí. Bueno, igual. Estupendo los cultivos, ¿no? Siempre. Ojo, el bibliotecario este... Ah, no, es un cartógrafo. ¿Qué? Pero yo estoy haciendo de noche y no hemos traído camas para dormir. No pasa nada. Ah, vale. ¿No eres tal cobre? Aquí adentro, supongo. Lo he cogido yo. Ah, vale. Ahí adentro, pero ya lo he cogido. Vale, vale, vale. De hecho, mira lo que hay aquí. ¿Qué hay? ¡Oh! Uh, interesante. ¿Eso es de Minecraft Base? No, no, no. No es de Minecraft Base, ¿no? No lo sé. Yo ya te digo que... ¡Uy, go! ¡Uy, lagazo que me ha dado! Pero mira, he pica el bloque. What the fuck. Ya te digo yo que yo el Minecraft Base no me lo conozco mucho tampoco. No hace ni por altura ni nada. Aquí hay una entrada. ¿Te vienes aquí? ¡Joder, sí! Es que me ha quedado esto... Uf, esto tiene muy mal... Voy a subir arriba primero que tiene pinta que está todo para abajo. Yo creo que va a ser subterráneo. Creo que esto va a ser una... Dando de una antorcha. No hemos traído antorcha, ¿verdad, Perilla? Sí, llevo 15. Ah, de puta madre. Pues empieza a iluminar. Cuando llegamos abajo. ¡Hostia! Esto baja mucho, ¿eh? Si me dejas ir primero... Oye, yo... ¿Esto? Esto tiene pinta de pillamiento, ¿eh? Esto te... Sí... Uy, pa... Hay zombies armados con armaduras. Bueno, vamos a chetar, Perilla. ¡A por ellos! Tenemos a Sillana. Confías en la Sillana. Vamos. ¿Por qué no me fuiste un escudo, Perilla? Es verdad. ¿Tú, tú, este? No sé. Estás spawneado aquí en la cara. ¡Uy, va! No me ha hecho daño, tío. ¡Ojo! Le he quitado la armadura. Oye, ¿tenemos mesa de descafeteo? ¿Qué tal si rompes el spawn? Ya que estamos. Es verdad. Un poco de oro. Mesa de crafteo, no... No, no, no. De descafeteo. ¿Antorchas? Eh... No. De descafeteo. Vamos a tener una mesa de descafeteo. ¿Qué has encontrado? ¿Has encontrado cosas guays? ¡Sí! ¿Qué has encontrado? ¡Mira! ¿Ves? Voy, voy, voy. ¿Qué dices? Mira. A ver. Mira. A ver que... Que está bien, pero tampoco es... Hostia, está... Bueno, está guay, está bien. No está súper chitado, pero está... ¡Mira! Está como para que tampoco... ¡Eh! ¡Joder! ¿De dónde has encontrado eso? De ahí. ¿Y cómo has encontrado ese cofre? ¿Picando? Sí, he picado ahí en un bloque de cuarzo. Porque he visto que he spawmeado en zombies. Digo, en algún lado tiene que haber un spawn. Y había un spawn y detrás estaba el cofre. Pues voy a picar en todas partes yo ahora. Tiene que haber alguno más de eso. Pues eso... Toma, toma, toma. Te doy un... Minipunto para ti. Toma, te doy un... ¿Un escudo? Sí. Aquí está. Lo agradezco. De nada. Te doy... ¡Uy, qué bonito ver ella! ¿Cómo te lo has currado, no? Se nota que lo has robado. Porque si lo hubies hecho tú, no sería tan bonito. Seguramente no. Aquí en el bloque de cuarzo... Ahí. Aquí hay una cabeza de esqueleto. No parece que hay nada. Es que hay un zombie. El bloque de cuarzo dices que tiene cosas, ¿no? No, no. No siempre. ¿Hola? No puedo tenerla. No hago daño. Hola. No, no. Es que está... Está fageando. Es que está fageando. Es que está fageando de cosas, tío. Ojo, mira. Mira, un spawn. Y un... Cofre de gomera. Cada uno de oro. Me llevo yo esto. Regeneración. Tenemos para hacer la mochilla para meter mierda. Así que no hay problema. Me voy a guardar las cosas aquí, ¿no? Vale, pues. Esta zona está... Esta zona está en las recompensas de los cofres. Así que habría que mirar de bajar. Vamos bajando. ¿Vienes? Voy, estoy yendo. Eh... Espérate. Bueno, de hecho no se baja más por aquí. En algún sitio de esos tiene que poderse bajar. No me creo que esto sea así. ¿Qué? Que distalio, o sea, nada. Eh... Se ha de generar aquí un bicho. Hay cosas encantadas ahí dentro, ¿eh, Perilla? Sí, es que hay un montón de... Es una daño muy... Caída de pluma uno, no está mal. Es una daño muy, muy grande. ¿Esto qué es? Esto lo hablan por, ¿no? Vamos a ponerlo. Eh... Voy a empezar a meter cosas en la mochila, tío. Los libros y tal que ocupan un montón de espacio. ¡Ojo! David, se baja por aquí, ¿eh? ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Vale, vale, vale. Calmate, calmate, Perilla, que ya estamos liando ya. Eh... Voy a dejar mierda aquí. No tengo muchas, a ver, ¿no? Pues esta zona es gigante, ¿eh? Sí. Voy a dejar cosas en la... No sé dejar varitas de estas que no uso demasiado. El arco me lo voy a quitar ahora porque como no tengo flechas, pues es inservible. Vale. Yo tengo unas flechas, si quieres. Solo tengo 14, pero bueno. Bueno, mira en el lado, ¿por qué? Has encontrado la bajada, Perilla, dices. ¡Mira, David! Vale, sí, sí. Voy, voy, voy. Te voy a ir para ti. ¿Para que comamos? Te iba a decir justamente, no tengo mucha comida. Pues aquí hay un cofre con comida al lado. O sea, que si quieres comer, estamos en el mejor sitio para comer. No me gusta hacerme TP aquí porque... ¡Hola! ¡Uh! Vale, estoy full ahora mismo. ¿Cómo has llegado? Ah, es baja para abajo, ¿no? No, 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 no. Estamos en la misma planta, ¿aún? Sí. Es que hacerme TP así no me mola porque ahora mismo me desoriento, tío. Tampoco soy yo aquí el tío que es el mejor desorientado del mundo, pero bueno. Si tú en serio... No me voy para atrás, tío. Por ahí, por el camino. Aquí hay gente, Perilla. ¿Por qué te has dejado unos cuantos amigos? No, si por ahí no he venido. Un cofre de aquí. Ahí hay un poco de mierda, pero no te voy a engañar. Bueno, lingotes y cosas. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Una cosa medicinal. Vale. Hay una medicina, Perilla. ¡Ojo! ¡Un Bandicator! Perilla. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Que hay un Bandicator aquí. ¡He matado a este! Sí, has matado al Bandicator. ¡Me han dado un Toten de... ¡Un... 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 ¡Ah! Pero... ¿Esos del Minecraft Original? Eso es del Minecraft Base, sí. Hostia... Qué guapo, ¿no? Sabes en las Dungeons que hay de tierra y tal. ¿No tienen las flechas, no? Por una casualidad. Tómate las mías porque no las voy a usar. ¡Ah! ¿En serio? ¿Tienes flechas, Luca? Tengo 14 flechas ahí tienes. Oye... ¿Qué... ¡Hala! Usarlas en caso de emergencia, no dispares a todo el mundo y luego digas. ¡No tengo flechas! Davy, también más flechas. Porque ya me lo conozco, ¿sabes? zeitco abe. ¿Tienes más flechas? ¡Jodan! ¿Sabes lo que voy a hacer? Coge el carbón. Escuchame, no te vengas arriba. Vamos con tranquilidad. Voy a coger el carbón y hacemos la antorcha, ¿no? Yo tengo 23. Yo es que tengo 7. Yo es que las he encontrado en un cofre. Pues vale. Hola, ¿tienes madera? Tienes aquí un montón de madera para picar, pero ya. Tengo madera, tengo madera. Sube, sube. Vale, esto hacemos así. Bueno, me hacen más... Más de estas. Tú me cago en el zombi ese, eh. Pues sí, estas herramientas de obsidiana son como si tuvieran ya algo de eficiencia y tal, ¿sabes? Son más rápidas que las de Iron. Desde luego. Bueno, ya está, vamos. Voy, voy un segundo, que ya está haciéndome Justamente, más antorchas porque me ha dicho eso. Ah, ok. Y voy a picar un poco más de madera por si luego me hace falta. Hay que ser el previsor. Por aquí se baja. Ten cuidado, como tal. Si me has detenido, avísame, eh. Sí. ¿Has encontrado la bajada? Sí, estoy bajo. Me hago TP. Me hago TP todavía al momento. Yo hasta en la esquina te gasto algo, ¿sabes? No tengo miedo a la muerte, Perilla. Sí, y cuando te mueras, verás que te salgo. Aquí estoy con el escudo, que el escudo no lo paseo. Donde ya sabes. Con el lag tampoco te crees tú que le juro, si es la hostia, eh. ¡Hola! Un pico de diamante me ha dejado el tío este. Qué puto amo, ¿no? Sí, sí. Me ha quiero otra bajada, eh, Perilla. Aquí hay... Un poquito de metal. Esto es muy grande, Perilla. Esto es que es una mina, tío. Al lado de la dungeon. Creo. Bueno, en momentos separados estamos bien. Pero si vemos que se nos lía, avisamos al otro, eh. Bueno, yo... Tengo que tomar pechera el tío. Yo soy bastante malo haciendo TP. ¡Uuuh! Aquí hay muchas cosas chetadas, eh. A ver, no súper chetadas, pero chetadas. Voy a romper este spawn de arañas. Si me dejan. Se me va a quedar pequeña la mochila, eh, Perilla. Ya, se te ha pegado pequeña... Me va a quedar la mochila, eh. Ja, ja, ja. Qué gracioso, Perilla. Qué joda. Que no ponga tantorcha, que rompas el de esto. Es que ahí lo que pasa rápido, no ha sido... Voluntariamente. Au. Qué gracia de porquería que tengo, tío. No mueren, macho. Ala. Ojo. Toma. A ver quién es el mejor con el arco, tonto. ¡Ah! No me quedo flecha. Joder mía, no seas tú, Diana. No, ya he dicho algo de Diana antes, ¿verdad? Pues me voy a caer. ¿Qué dices, tío? Nada. Uy, le lleva agudos de diamantes, eh, tío. Sí, sí. Aquí... No se anda con chiquitas, tal vez, eh. ¿Qué? Perilla, esto tiene unos encantamientos muy raros. ¿Qué? ¿Qué es? Enséñame, enséñame. ¿Quieres ver esto? Mira, echa un ojo a este arco, Perilla. Ya está espada, de paso. Power in breaking. Pero... No, mira lo verde. Lo verde. Superior craftsmanship. ¿Qué? No tengo ni puta idea de qué es eso. High blade durable. ¿Qué? Tiene, tiene mending. Hostia. Sí, eso tiene mending. Pues... Ya, el problema es que... A ver, no. Nos la podemos quedar y con el yunke se puede sacar el eso, ¿no? No, no se puede sacar el encantamiento con el yunke. Igual hay algún mod que te permite sacar encantamientos, pero eso no se... De base no se puede. Yo tengo entendido que hay algunas cosas que se pueden sacar, ¿no? No sé. Sí, con algunos mods, sí. Vale, vale, vale. Pero con mods. Sin nada de base, ¿no? Si tenemos algún mod que pueda hacer eso, sí. Acá hay que mirarlo. Se supondrá... Se supone que lo tenemos. Y si no lo tenemos, pues... Pues lo pondremos, ¿no? Pues se puede tener. Y ahora, ¿cómo se sigue bajando, tío? Eh, yo había encontrado la bajada, pero ya no me acuerdo. De hecho, hemos agujerado... Ah, por aquí, ven. Sígueme. ¡Collo, qué susto me ha dado el gas! ¿Oyes? Sí, sí, sí. ¡Qué susto me ha dado, tío! Es que suena un montón. Pero ¿dónde está eso, tío? No lo sé. Pero me ha asustado mucho. Pero yo quiero matarlo. ¿Qué cojones? ¿Tú, macho? ¿Qué cojones? Yo creo que estos... Han muerto. Yo creo que spawnea como un gas y spawnea un bugueado y se muere, ¿sabes? No tengo ni idea. Se han muerto. Se han muerto. Un momento. Pero han spawnea... ¿Vos sabés? Han spawnea un montón y me asustó porque han suelto todos de golpe y... Eso no sé de qué mueres, tío. Pero eso hay que encontrarlo. Eso está bugueado, seguramente, David. Ya, ya, ya. Pero habrá que averiguar qué es, por lo menos. Sí, sí. Esto es para bajar, ¿no? Sí. Sí, sí. Esto es lo que había encontrado yo. ¿Bajar primero sin miedo? ¿Sabes? Sí, claro que sí. No hay miedo, David. Ya gritaré. Pero por ahora no hay miedo. Mierda. No puede ser. Ya empezamos con las arañitas, tío. Me cago en todo, macho. Vengao. A ver, mira como bloqueo. Pero ya, oye, pero ya que hay muchos bichos, ¿eh? Que sí, que sí. Empieza a haber muchos bichos por aquí ya. Y una pala con fortuna. ¿Qué te parece? Pues bien, pero también me parece que hay muchos bichos. Si no te digo, no. Es que están zumbando entre ellos, los tontos, ¿sabes? Se han dado un flechazo y están ahí pegándose. Eh, oye, aquí hay un montón de cosas encantadas, ¿eh? Son encantamientos de mierda, pero... Ya, pero luego los podemos juntar. Eso sí que lo podemos hacer. Pues tengo la mochila llena ya, ¿eh? ¿Sí? Joder. Pues tira basura, que seguro también tiene basura. Sí, sí. Sarnes... Bueno, el encantamiento de Sarnes 1 no lo quieren, ¿no? Un extractor de glowstone, tío. Buah, buah, Perilla, aquí se me puede liar muy fácil, ¿eh? Ah, me he tomado esa por aquí, hola. Un extractor de glowstone tengo. Muy bien. Y lo que tengo aquí son unos cuantos amigos, Perilla. A ver si de dónde sale, macho. Me he caído. Qué susto me he dado. Dios. Ahí no tengo bloques para salir de aquí, en serio. Ahora. Esto es cuarto, ¿no? Oiga. David, si te haces TP aquí y me ayudas, estaría bastante bien, ¿eh? Sí, sí. También te lo puedes hacer tú y darme a mí, ¿sabes? También tengo unos cuantos amigos por aquí. Jo, ¿otro? Buah, tío. Sí, igual sí que me tengo que hacer TP, pero por cojones. Pues ten cuidado porque yo estoy en peligro, ¿no? No puedo salir de aquí, tío. Tengo uno de estos chetados que se hacen... Pero que tengo una araña pegándome a esta araña, tío. No sé de dónde. A ver, rompe el spawn ya, tío. Me cago en la puta. Voy a salir de aquí, voy a curarme. Y vuelvo. A ver, lo bueno es que con la armadura chetada no me hacen mucho daño porque llego a ir sin esta armadura y está... No, si aquí venimos sin la armadura y estamos muertos, ¿eh? Que lo sepas. Sí, 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 totalmente. ¿Esto qué es? Esto es bloque de cuarto, ¿no? Con protección 2. Oye, pero no paran de salir. ¿Qué están llegando entre ellos, tío? What the fuck? ¿Por qué no paran de salir, tío? No entiendo. Porque hay un montón de spawns, hay que ir rompiendo. De hecho hay algunos escondidos en la pared también, que habría que buscarlos. Eso es lo que... Mira, aquí está uno. Filo 2. Mira, esto empieza a subir de nivel, ¿eh, Perilla? ¿Cómo? Que voy encontrando encantamientos mejores. Hay un cobre aquí y no puedo abrirlo, tío. ¿Por qué? Ojo, no me deja abrir la... No, porque... Estamos laveando. ¿Ah, sí? Ah, vale. Pues sí. La generación. Yo voy a cogerlo todo y ya se verá. Sí, sí, en principio cogerlo todo. Pero bueno, si luego ves que no tienes espacio en la mochila, a mí también se me está llenando. Pero luego tengo basura para ti. ¡Es un spawn de cerdos! What? Aqua Infinity, ¿qué es eso? Lol. A lave a esto, mierda. Aqua... Pues afinidad acuática, supongo. No. ¿Pero qué haces? Que me he dejado aquí cosas. Pues que vayas más rápido por el agua. Ah, vale. Hombre, es que traducirse traducirlo yo también, pero no sé lo que haces. Pues que cuando te metes en el agua con ese encantamiento en la armadura, pues te mueves más rápido por el agua. Ya, 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 ya. No tienes tanta resistencia. ¡Uy, la fuerza 2! Buah, tío, aquí esta dungeon es gigante, Perilla, eh. Sí. Sí que... Si no tenemos ni recursos para almacenar. A ver, para almacenar sí podremos. Las cosas importantes al menos, tío. O sea... Que tiramos una poción al suelo, pues la tiras, tío. No, la... ¿Sabes? Pero... Un minizombi... Chetao. Un minizombi aldeano chetao. What? Con una galleta. Me está pegando con una galleta. Me da galletas, Perilla. ¿En serio? Sí. Papá. Pues le acabo de quitar el spawn, porque tiene un spawn aquí de zombi. Poder uno, mamá. Esto es un poco bajo. Uh. Flechas con regeneración. O sea, que te puedo tirar una flecha y te regeneras. Mira. Qué guay. Hola, hola. Aquí encima hay una ravine, Perilla. Y una dungeon de Minecraft base. ¿Qué dices, tío? De raíles. No será este el mejor sitio al que me has traído, ¿no? De nada, eh. Bueno, eso que de nada... No sé yo, eh. Porque estamos pillando aquí que no es normal. Hoy nos estamos chitando que flipas también. Sí. Yo... De hecho... Vendría aquí conmigo, eh. ¿El qué? Un segundo, un segundo. Acabo de mirar esto y voy para ti. Es que no quiero dejar cosas sin mirar, ¿sabes? ¿Has encontrado la bajada hacia abajo, por cierto? Pero tiene que haber una bajada. No. ¿What? ¿Y esto? ¿Esto no se acaba nunca o qué? Ahora. No sé, aquí hay una especie de... Tiene que haber algo aquí dentro, ¿verdad? No hay nada. Qué timada, tío. Esto... Ah, mira. Yo digo, ¿esto no tiene salida o qué es por aquí? Tiene que haber... Aquí tiene que haber algo. Pues tampoco, tío. Vaya timada. Ni siquiera estoy leyendo las cosas que cojo, tío. ¿Y te has dado algún cofre? ¿Te he dado algún cofre escondido? No hay nada. Un spawn escondido. ¡Ay, tú no! Araña no, cabrón. Araña mala. Araña caca. Ha encontrado el cofre escondido. Pues tampoco te creas tú. No sé qué es esto. Hostia, un zombi. Joder, macho. Me siguen sin caber cosas, tío. Au. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar, esto tampoco lo quiero. Esto lo guardo, esto lo guardo. Toma, un zombi, un zombi. No va a faltar casa para guardar todo esto, eh. Realmente lo digo. Me voy a dejar una poción de curación en el inventario por si acaso que ya me vuelvo la liada. Hombre, precavido vale por dos, dicen. ¡Ay, madre mía, tío! Hay un montón de cosas. ¡Eso cofre! Vaya tela, chaval. Uy, estoy dejando el pedernal que pienso y en realidad no tendría que dejarlo, pero bueno. No, no, es que lo flipas la de cosas que hay, eh. He encontrado otro cofre más, ¿verdad? Joder. ¿Cómo me estoy poniendo, tío? Uy, esto no sé qué es. Dungeon Magic... Esto creo que es un libro encantado que no se ha generado bien, perilla. ¿Tú qué? Sí, porque pone Dungeon Magic Level 1. Aquí no tiene ningún encantamiento en realidad. El encantamiento se llama así, ¿sabes? Vale bien. A ver, David, me voy a hacerte para ti. ¿En serio? Sí. Pues he terminado de explorar esta zona, eh. Hola. No pasa nada, compañero. A ver, ven aquí. Vamos a despedir el vídeo ya. Aquí en mi canal de Dungeon. ¿Qué te parece? Vale. Porque me parece demasiado grande. Sí, sí. ¿Qué es esto de Clay? Clay. Eso me dicen todas, perilla. ¿Y se despiden de ti? Joder. No, que les parece demasiado grande. Ah, bueno. Así que bueno, gente. Espero que os haya gustado el capítulo este. Ha sido bastante largo, pero habrá partes que cortaré. ¿Vale? La que más que nada hemos estado picando. El principal es bastante corto. No. Pero simplemente cortaré las partes en las que hemos picado Sidiana y Andesita. No entera. Dejaré un poco. Pues no sé cómo veréis actualmente. Ellos no las han visto esas partes. Pero si van a saber lo que habéis hecho, más o menos. Y la verdad es que bastante grande esto de Dungeon. Seguiremos en el siguiente capítulo. Así que eso ya sabéis. Dejad un buen like. Un comentario. Si no estáis bonito, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hostia, David. Estamos llenos de flechas. Adiós. Estamos llenos de basura. Espero que os digan. Adiós.